Ay, 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 vas a tener que fingir cuando me vea cara a cara Toda la vida, le dicen al Como una poco peconí Es una letra más iluminada Ah, eso es distinto Es como que Te acompaña como una cosa de más dulzura Me da esa sensación a mí Esto es muy personal Conozco mucha gente que termina con I el apodo Y no es dulce Bueno, pero hay algo como que El que te digan así Te ayuda un poco O sea, vos decís, por ejemplo Romy Casanova Claro Que vos decís, Romy Es más bien el Asia Romy es Asia Si quiere Pero Y si no fuera con El sobrenombre con I sería peor ¿Entendés? Como que la salva, claro La salva que le dicen todo el tipo Romy, Romy, Romy Y hay algo de dulzura En como suena que le ayuda Claro ¿Qué es esto? Contribuye Claro, tienes razón Contribuye Contribuye Son las 10, 24 minutos Tenemos 11 grados 6 de temperatura en Buenos Aires En un ratito ya escuchamos mensajitos Parece que a mucha gente le ha pasado Mucha gente me está diciendo Tirá las zapatillas, chicos No, ¿qué es eso? ¿Cómo tirá las zapatillas? ¿Por qué te pensás aquí? Además son tan bárbaros Yo pienso que se pueden arreglar Para mí que se pueden arreglar Tampoco me parece tan insufrible, te digo O sea, siento que me puedo llegar a acostumbrar Como a toda la vida Como a toda la vida nos hemos acostumbrado Pero como que es una molestia Yo voy a probar arreglarlas Después si es insoportable, bueno, no te las pones más Las regalás Claro, en un momento tenés que tomar la decisión Las tirás Bueno Dicho esto, son las 10, 25 minutos 11 grados 6 de temperatura en Buenos Aires La máxima para hoy 17 grados Ya no va a llovizar ni nada el resto del día Hay una garuita, eh, te digo Sí, en la mañana Pero después de la tarde, noche ya termina Ya no Olvídense, mañana neblinas Mínima 12, máxima 22 Va a ser una semana menos fría, digamos Eso me parece muy bueno Para terminar la segunda semana No vacaciones de invierno Ya vamos a irnos Este es donde estés Que haya un jardín de canciones Días y flores Hasta el mediodía Flor Roberto Y Marcia D'Alessio En Vale, 97.5 La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Porque si es Molto Molto viene Molto, siempre junto a las familias argentinas Aprovecha la temporada de calefacción de Musimundo Hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 40% de descuento En musimundo.com y sucursales Para la parte más cómoda de tu casa En la que te relajas Y la que disfrutás Musimundo Parte de tu mundo Esta semana en Mayorista Jaguar Puré de tomate San Remo Por 520 gramos A 549 pesos final Y a tu San Remo entero Por 170 gramos A 1499 pesos final Compra como en el super A precios mayoristas Oferta valia en todos los salones De ventas de 22 a 28 de julio Hasta botar esto On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost Es el precio Venía a entrenar En cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit Arr On Fit Es para vos Es para todos La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies Hola soy Juliano Montepaone Y te quiero invitar a que escuches Mi nuevo sencillo No te pierdas del videoclip oficial Y escuchá TV otra vez En todas tus plataformas digitales Para más novedades Visita mi perfil Sentir que me querés Ocho de cada diez dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor tomá Strepsil Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta Con Strepsil Sintensive Lea atentamente el perfecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y o farmacéutico El mismo pañal para la noche y el día Es estrella de noche y de día Qué silueta Cómo se mueve Toma yerba nueve Yerba mate nueve yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Yerba mate nueve yuyos Otro producto de Herbo Oeste Acordate La basura se saca de 19 a 21 horas Todos los días Menos los sábados En una ciudad limpia y ordenada Vivís mejor Si querés saber más Ingresa en buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Limpia Buenos Aires Ciudad Vamos por más En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo Exceso en azúcar La música llega a todos lados Escuchándolos desde Paraná Los escuchamos todos los días Sobre todo, a donde vos estás Soy Ezequiel de Tigre Gracias por estar ahí del otro lado y hacer el diálogo oral un poco más tranquilo Qué linda música, qué lindo escucharlos ¡Aguante la radio Vale! Estás en Vale, 97.5 Sé que he cambiado hoy por ti mis sentimientos Será mejor que piense en mí Sufrir más No puedo Y no puedo compartir tu amor fugaz Así es Rompo el pacto y al vacío caerá Mi lluvia de hielo Como el mar mi amor era profundo Como el mar Mientras más te daba más tenía para dar Como el mar mi amor era profundo Como el mar Me despido sin un beso me despido ya Sin un beso Sin un beso Se irán mis labios a buscar La estrella perdida Espero resistir sin ti Y ahogar las heridas Y en un nuevo amanecer Y en un nuevo amanecer al despertar Me despido sin un beso Sin un beso me despido No puedo compartir tu amor fugaz No puedo compartir tu amor fugaz Mi lluvia de hielo Mi lluvia de hielo Mientras más te daba Mientras más te daba más tenía para dar Como el mar mi amor era profundo Como el mar Me despido sin un beso Me despido sin un beso Sin un beso Sin un beso Marcela Morelos Sí, no un beso Estamos queriendo hacer algo con Morelos ¿Qué? Antes que le haces una nueva fecha Donde somos medio partner Alguna cosita con ella vamos a hacer Seguramente Ay, me encantaría Esta semana contamos Pero no me contaste nada a mí Me estás metiendo en misterio a mí también Yo soy de parte del programa Me tendrías que decir Fuera del aire Off the record Pasa que me tenés miedo Pero que me acordé ahora Que volvíamos al aire Él me tiene mucho miedo Todavía no venciste ese miedo De que vos Lo que no hay que contar No hay que decírtelo No Porque yo siempre digo Este es el que no se puede contar Me lo contaron para que lo cuente Siempre en mi cabeza Hay un debate interno Y siempre termino diciéndolo Justo lo que no había que decir Bueno Chicos Escuchame Servicios para no clavarse Vamos con informe de tránsito A estas horas Los principales accesos a la ciudad Ya a esta hora Tienen tránsito fluido Y un montón de choques ahí Muchos choques Uno Entre un auto y una moto En Acoite al 200 Entre Bogotá y Araos al Faro Bueno Otro en Dorrego y Libertador Otro en Juan B. Justo Altura de la cancha de Vélez Otro en Albertil 700 Reducción entre Chile e Independencia Un colectivo y un auto Chocaron en Salta al 1200 Esto es en San Juan Entre San Juan Y la autopista 25 de Mayo Hay que jugarle al choque Porque la gente Hay un número que es el choque Por ejemplo Debe ver Seguro ya nos están diciendo los oyentes Bueno Hay un corte en Libertador y Olleros ¿Por qué? Que es por una obra de Aiza Y complica mucho el tránsito Desde el túnel de Libertador Hasta el sentido Para el sentido del centro Perfecto Se complicó Se complicó En cuanto a los trenes Línea Sarmiento Está circulando con demoras Por problemas técnicos El tren San Martín También tiene demoras y cancelaciones Las demás líneas de trenes Subtes y el premetro ¿Funcionan? Ahora Lo que te pasó Lo que te pasó A mí también me pasó Pero también hice Esto de masajear 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 Hasta despacito Como puedas Con el dedo gordo Hacia arriba Y con mucha paciencia Y de alguna manera Se tiene que acomodar Eso sí Esto creo que va a servir Para que la próxima Calce las zapatillas De una Y te las ates Y no las chancletes Y no las chancletes No, el error fue chancletearla Ya cuando haces así Listo Igual no nos quedemos Ahora es una solución Viste cuando alguien Se queda diciéndote Te dije Te dije que no hiciera No chanclete Bueno, ya chanclete Ahora por favor Ay, que broma me da eso O por ejemplo Cuando dicen Y si hubiéramos hecho tal cosa Pero ya no la hicimos Basta de llorar Sobre la leche derramada El Carlos Rivera Tiene un disco Que llama El hubiera no existe No, me da mucha bronca Mi pará Ya está No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Lo que hubiera hecho Que no hice Vamos pa'lante Hola Florcita A mí me pasó lo mismo Después Cuando caminaba Me sacaron ampollas La solución Es ir a comprar otra Besos Diosa Ah bueno No, no Yo no siento que me va A agujerear el pie Te digo Es como una molestita Que te puede terminar Causando una llaguita Una lastimadurita De a poquito Bueno Si me voy a caminar Si me hago la procesión En Buenos Aires Luján No No me las pondría Estas zapatillas Y justo que además Te salen ampollas Aunque tengas las zapatillas No, claro chicos Acá dicen A mí me pasó Y lo solucioné Como dice Marce Te lleva un laburito Pero se puede Yo recomiendo hacerlo Cuando estás al pedo Y con mucha paciencia Me gusta eso Pensá en otra cosa Ahora fingí demencia Y decís Me olvido de las zapatillas Que no te olvidás nada Porque todo el tiempo Tu mente devuelve a las zapatillas Tenés cinco pares más Pero vos pensás en esas Solo querés Yo solo quiero usar estas Y cada pronto agarra las zapatillas Y decís Bueno, vamos a tomar unos mates Se va vos que yo tengo que hacer esto Pim, 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 pim A ver Hola Marce y Flor ¿Cómo están? Soy Mariela de San Miguel Quiero ganarme luz de mar Ah mirá Y para mí Flor Se soluciona Haciendo canje Que te manden unas nuevas Y ya No, para No creo que haya problema Yo no creo que haya problema Quiero gracias por acompañarnos Cada mañana Yo acá trabajando Así que los escucho siempre Un besito Un besito, gracias Me encanta porque hay Hay mucha gente que dice No creo que haya problema Como que yo llamo a Nike Y me mandan cinco paradas de zapatillas Viste que hay como una fantasía Que el famoso tiene canje ilimitado De todo siempre Con todas las marcas y siempre No, yo quiero decir algo Yo soy muy zapatillera Tengo muchas zapatillas Porque es como Tengo casi un fetiche con las zapatillas Sí, es verdad eso Ahora, me gustan Y con la marca de zapatillas También tenés ropa deportiva muy linda Ropa deportiva muy linda Ahora ¿Qué? Estas por ejemplo Son las que me pegan Con este pantalón Y este outfit Y como que yo No las quiero resignar tan fácil Porque si vos te detenés Perfecta Ves que tiene Ojo, eh Suéter Celeste Con la pipa Son dos marcas distintas Pero no importa Porque convive Me hace raro Me gusta que digas Me hace ruido Me parece raro Pero me hace raro Es mejor decir Me encanta Me parece una expresión Es genial Bueno Chicos, les mando un mensaje escrito Porque estoy en una sala de espera A ver Y hay mucho ruido Sí Muy bien Porque si no te pondrías nervioso Todos marianos Todo ese bolón Ya nos empiezan a cuidar a la gente Yo buscaría el calzador Y con eso intentaría colocarme bien las zapatillas Para enderezar el contrafuerte Pone entre comillas contrafuerte Ah, mirá Hablando contrafuerte ¿Quién se llama así? Sí Dice, hola chicos Se llama contrafuerte Mirá Y si se rompe No tiene solución Oh, chicos Qué dramático Solo aguantar la ampolla que te va a sacar Mirá lo que me está augurando Ana Valentina Gracias Siete años de mala suerte Pero con lo que es Y con el tiempo se adapta Ah, escuchá Tiene un mensaje esperanzador al final Con el tiempo se adapta de nuevo a su forma original Pero ya queda roto O sea, como que ¿Sabés lo que entiendo que me dice? Que se va a ir apelmazando ese bollito Y después decís Hasta transformarse en algo imperceptible Pero Pero ya el contrafuerte hasta arriba Ya la espalda ¿Cuánto tiempo más o menos? Claro, cuánto tiempo me preocupa a mí también Esperá que tengo que terminar en esa gente Meses Porque quedábamos en contrafuerte Ah Bueno, para enderezar el contrafuerte Si con eso no se va Y se ve donde se arrugó el cartón original Cambiarlo Tenés que cambiar el cartón original Pero este va a ser un tajo Y último recurso Llevarlo al zapatero Espero que te sirva besos Participando por el voucher Luz de Mar Que tengo sobri en casa por las vacaciones Y sería para la Bendy Mariana Y deja su deneito Marina Para la Bendy sería el voucher La Bendy de su sobri será No La Bendy es la sobri Tengo sobri en casa por las vacaciones Y sería para la Bendy Ah, la sobri es Bendy Para mí sí Todo Bendy, Bendy, Bendy Me gusta esto que estamos hablando Cómo solucionarlo Derivarlo Para que todos cuenten experiencias también En problemas en general con el calzado Un incidente que tuviste un día Dijiste Qué problemón que me pase esto acá Yo soy muy propensa a tener problemas con el calzado Por ejemplo Tenemos imágenes de un problema tuyo que tuviste Ah Describidos brevemente lo que pasó Y lo mostramos Mi primer Martín Fierro Martín Fierro Me lo gané Me llaman Florencia Bertotti Dicen yo me paro toda Eso tiene audio Lo que vamos a ver Me paro toda nerviosa Empiezo a caminar Y se rompió el zapato A ver, veámoslo Y terminemos de explicar Entrega por AFRA Karin González Karin González Ay, qué chiquito es todo Mirá, ahí estoy pisando ¿Ves? Mariano Mariano Ahí se re rompió Porque hoy Yo pensaba Estoy pisando en un agujero ¿Ves que no paro de mirar el piso? No, igual ahí Era la anterior, ¿no? En esta era No, no Esto es cuando ganó Son Amores Yo gané antes Coroz y todo Yo gané antes Mirá, me hiciste algo Yo siento que cuando gané yo antes Se rompió ahí el zapato Y yo ya me quedó roto Yo ya iba caminando Pensando que no se me chingue para ningún costado O sea, era tu momento De recibir el Martín Fierro Pum, zapato roto Y piso Y digo El Martín Fierro siempre se hace como Le ponen unas alfombras Viste, arma en esos lugares Entonces yo dije Estoy La primera vez pisé la típica Como un agujero que quedó abajo de la alfombra Porque me hundí Más o menos Y la segunda vez Y dije, ¿qué? Y entonces era como que Y se había desenganchado No El taco Entonces toda la caminata Voy así como tratando de disimular Ay, qué contenta que estoy Pero en realidad me quería morir Que se me había roto el zapato Y solo podía pensar en eso El Martín Fierro Y te lo ganaste además Como mejor actriz Sí, sí Claro Bueno, pero Episodios de zapatos Episodios de zapatos En el momento menos oportuno Empezando ya Cuenten 11-5 11-5-0-0-0-50-9-7-5 Te podés ganar La orden de compra En luz de mar Indumentaria femenina No me importa para dónde vas Con el zapato roto ¿Qué temón? O emotivos Abel Pintos En Vale 97-5 Arrancó esto Y sí Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y dónde es la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando en tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias a usted, familia Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Un camino sin final Un color para cada momento Días y flores En Vale 97.5 No he dejado ese vicio De seguirte los pasos De tener un mensaje listo Por si acaso Me llega algún indicio De que tú ya estás sola Quiero que sepas que aún existo Y decirte hola Que me cuentas Yo confiando Que te acuerdas Calculando siempre Cuando apareces Y siempre llego tarde Tarde Vete bailando con alguien Arde Con lo rápido que te enamoras Dime cómo esperas Que te alcance Porque cuando tú lloras Lloras Horas en el hombro Todo un extraño Que llego temprano Consolarte Pero yo estoy listo Hace tres años Y siempre llego Tarde 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 Y siempre llego tarde Mi puerta nunca quedó cerrada Porque nuestro final Quedo abierto Yo nunca descuide tu mirada Me la quito Maldito aeropuerto Yo sé que tenías planes Te hice Y que nuestro futuro Era incierto Pero desde que vi Que volviste Quiero decirte Hola Que me cuentas Yo confiando Que te acuerdas Calculando siempre Cuando apareces Y siempre llego tarde Y siempre llego tarde Tarde Vete bailando con alguien Ale Con lo rápido que te enamoras Dime cómo esperas Que te alcance Porque cuando tú lloras Lloras Horas en el hombro Y siempre llego tarde Extraño Que llego temprano Consolete Pero yo estoy listo Hace tres años Y siempre llego Tarde Tarde Y siempre llego Y siempre llego Te oíste que rica No viste Que volviste Era Morat Tarde Suena en Vale 97 5 a las 10 47 11 grados 6 De temperatura Muchos mensajes Que van llegando Y que contaremos En instantes Estamos como para recordar Las fechas de tu gira En Argentina Si Porque me quedo muda Ventas Flor Bertotti en concierto Después de agotar 12 Movistar Arena ¿Qué pasa? Inicia la gira En noviembre Por el interior del país Con estas tres fechas El 3 de noviembre Vamos a estar en Salta En el estadio Padre Marte Arena Me gusta mucho su nombre Padre Marte Arena El primero del diciembre Vamos a estar en Corriente En Corriente En Corriente por A En el estadio Boca Unidos Asegurate de comer mucho Chipas, chipas, chipitas Voy a traer una bolsa congelada Ya lo pensé Porque es el lugar Para comerlos El original Vamos a ver si llegan acá Vamos a ver cómo se portan Moderemos la expectativa Bajemos la vara Y el 7 de diciembre Cerramos chicos Todos Nos vamos en un bot Desde acá Desde la radio En el estadio Uno de la plata Vamos a ir contando Los detalles A medida que se acerque La fecha Escucha 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 No te apures No detengas El instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Sabes que a mi no me gustaba nada Esta canción Y ahora la disfruto tanto ¿Y por qué sería eso? No sé Porque para mi en el teatro Hacía muchas cosas yo En el momento de Flores Amarillas Tenía que hacer muchas cosas Tenía que abrir una tapa Ponerme una capa Ponerme un gozo Ahí lo vi hace poco eso Mucho, mucho, mucho Me puse a buscar el concierto de Vélez ¿El de Vélez también? ¿O en el teatro sería eso? No, en el teatro que estaba con Fabio Porque Flores Amarillas Creo que es de la segunda temporada Me parece No me acuerdo Y entonces en ese teatro Me gusta que no sabés vos Nosotros menos Eran muchas cosas Pero los fans ahora nos dicen todo Sí, el capítulo tanto En la escena número 34 Bueno chicos La Plata ¿Es Buenos Aires? La Plata es Buenos Aires Vos vivís en Palermo ¿Podés ir a La Plata O es como tener que ir a Tucumán? Y ni hablar con el micro Que vamos a movilitar nosotros Por ir juntos Ah, vos decís que la gente Puede decir Che, ¿hay lugar en el micro? No, no quiero confirmar eso Creo que los que ganen Con nosotros Chicos, si yo saco entrada Me llevan en el micro de Vale Bueno, vamos a ver Ojo, ¿eh? Puede ser Te estás metiendo en una marcel Ella sabía Que sabía Que algún día Pasaría Que Dios A mí me gusta mucho Llegar todo a la cancha Por favor A canción de cancha Me encantó eso Que ahora que la reconvertiste La canción entonces Sí Tenías asociada con un estrés Y es tan bonita La ambella Y a todos Sí Nos gusta tanto Y de hecho vos Lo corroboraste Cuando buscaste Cuál era la canción Más popular Es esa Para el show Es esa Flores Amarillas Es la preferida Muy preferida por todos Bueno, hay entradas Están a la venta por Todo Pará TodoTicket.ar Y hay cuatro cuotas sin interés Perfecto Aprovechen Pero que dicho esto Qué más Que ponernos a escuchar A Fade con Luna A las 10.50 minutos 11.6 la temperatura Estoy con una manija Que ya quiero que sea mañana El concierto Ya no puedo pensar en otra cosa Que en el concierto de La Plata Yo tampoco Te digo Quiero que llegue ya Ay, qué ansiedad todo Te va a agarrar más nervios Que en los otros conciertos Sí Capaz Y lo moviste de la arena Ni te cuento Ni te digo Te busco y no sé dónde estás ¿Esto es? ¿De qué sentOOK? ¿De la arena te quedo? Te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos barros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, 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 yo de ti Ay, me encanta como dice, y, 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 y me gustan las canciones que repiten algo Chicos, buen día Flor Buen día Buen día Marce, saludos de Tucumán Con mi colega y amiga Campi Estamos trabajando en el sanatorio del norte Saludos a la radio de parte de Gustavo, somos de enfermería Ay, un beso enorme Me gusta mucho la gente de la enfermería, así que nos está escuchando y nos cuenta el detalle de dónde está Me gusta mucho la vocación de servicio de todos los que están, los profesionales de la salud, ¿viste? Ay, qué bien eso, sí, destaquémoslo Es como, hay un montón de ganas de ayudar ahí Mucha gente te dice, no, no me lo digas, eso, porque es mi vocación, así que yo amo hacer esto Bueno, pero es lindo igual Claro, ¿no? Sí, la verdad que sí Chicos, hay opiniones encontradas con respecto a flores amarillas ¿Qué? Chicos, no, Flor, acordate que el Freezer y Franco te regalaban flores amarillas, jajajaja, soy Carla Besos ¿Qué quiere decir eso? Que sería en la primera el Freezer, ¿no? Ah, en la primera temporada Pero sin embargo, después la mayoría dicen, esa es la segunda temporada, el videoclip es en un bar y obviamente aparece el Condorito Perdón, chicos, Flor y Sienta marcó mi infancia, jajajaja Yo estoy tratando de entrar en Spotify para ver los discos de Flor y Sienta Sí, mañana fue a buscar uno, pero no llegó ¿En qué disco está? Es muy fácil, o sea, si está en el segundo, es la segunda temporada Chico Aunque por ahí se haya pisado y un poco Franco me haya regalado, pero yo siento que... Capaz que lo usaron dos veces, la gente éxito, yo que Cris la hubiera usado de vuelta No, pará, si yo, el de Flores Amarillas es el que hice en Dixie ¿Viste en Dixie que hay un videoclip? Ajá El videoclip de Flores Amarillas creo que es vintage, yo lo hice en Dixie y lo hice con Fabio, Di Tomaso O sea, Di Tomaso es la segunda temporada Es la segunda temporada El Freezer estaba muerto, chicos Claro, chicos, estaba dentro de Fabio Claro Porque uno se metió adentro del otro Ah, no estaba muerto No estaba muerto Tanto que llegaron por la muerte y no estaba muerto Al final Chicos Bueno, entonces, a ver si llegamos a un mensaje Las Flores Amarillas, dice acá Lupita, que para mí es la que tiene razón Las Flores Amarillas fueron en la primera, pero la canción fue en la segunda Ah, mirá La bajista de la banda, Laurita Corazina, en los shows Cada vez que yo canto Amarillas, por supuesto, llora Ay, mi amor Se emociona ahí ¿Pero qué tiene que ver? Le digo, la Limusina Amarilla ¿Qué pasa con eso también? Con Amarillas, por supuesto Se le caen las lágrimas ¿Por qué? No sé, pero a mí me pasa algo también ¿También? Amarillas, por supuesto Como que, ay, qué emoción Nosotros un poco como que le hacemos bullying porque no tiene nada que ver Como si lloras en ahí un cuento, bueno, ella llora igual un montón Claro Pero la pasa re mala al final del show Ay, qué feo Pero ahí es gracioso En Amarillas, por supuesto, ella me mira y se le caen las lágrimas Ay, pero ya sabes lo que pasó en su vida también La escucharía y ahora estoy tocando acá con vos No sé, ella dice, no sé qué me pasaba No, la cantidad de mensajes que hay acá Te digo, cantate una flor, saludos de Copenhague Flor, Franco A buscarla con sus flores Franco te llenó la casa de flores amarillas ¿Franco? Sí Franco Benja Rojas Sí Yo abría la puerta y empezaban a entrar plantines, 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 plantines Y todo lleno de flores amarillas Y entre medio de todo esto llegó un mensaje para el portal de las 11 y 11 Con lo cual te vamos a recordar que este es el momento para dejar mensajes para el portal de las 11 y 11 Ahora mismo nuestro WhatsApp, dejas una nota de voz, 1150050975 O lo escribís tanto en WhatsApp como en el canal de YouTube que lo lees Flor Y nosotros lo vamos leyendo Y para algunos sueños, deseos, anhelos, hace falta plata Sí, Marcelo, si vos tenés algún sueño por cumplir, si querés terminar algún proyecto Si necesitás efectivo en el momento y no nos querés decir ni para qué Necesito la plata ahora Mira, necesito plata y no te puedo explicar para qué Bueno, nos acompaña en el programa Ley Bajoyas Vamos, Ley Bajoyas Ellas compran oro, relojes brillantes, antigüedades y joyas, no importa su estado Y atención porque se actualizó el precio del oro Se actualizó En Ley Bajoyas pagan en efectivo hasta 111 mil pesos el gramo de oro Chicos, podés encontrarlos en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón O entrando en su web www.leybajoyas.com.ar Averigüen, chusmeen, métanse, yo sé lo que les digo, les conviene Estar atentos, también cortesía de Ley Bajoyas para los oyentes de Días y Flores Dos veces por mes regalamos una pieza divina Ya tenemos las próximas piezas aquí guardadas, no quiero decir porque están en la caja fuerte Es sorpresa, pero lo que tienen que hacer ahora para poder ganárselas y estar asegurados Es empezar a seguir a Ley Bajoyas en Instagram Arroba Ley Bajoyas, guión bajo final en Instagram Esa es la condición para poder ganar Marcelo, Ley Bajoyas, 50 años, brindando seguridad y confianza Días y Flores, estas en las mañanas de Vale 97.5 Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta De las principales marcas Por ejemplo, 50% de descuento en Elite Pañales Pampers y Cafés Dantaño Dolca 35% de descuento en marcas seleccionadas De galletitas, dulces y cervezas 3x2 en Villa Vicencio y Cuidadora Y 40% de descuento exclusivo De nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas También encontrarlas en Coto Digital La tienda online número uno de alimentos Dos bebidas y productos del súper de Argentina Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Mirá los nuevos shows y documentales de Ron Nacional En Flow Guazones Estelares La Mississippi Billy Gibbons Y los auténticos decadentes Disfrutalos desde donde quieras Encontra, viví y reviví Flow OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFitR OnFit Es para vos Es para todos Esta semana en Mayorita Jaguar Papel higiénico y genol por 4 rollos A 899 pesos final Y jabón líquido Skip por 3 litros A 5.199 pesos final Compra como en el super A precios mayoristas Oferta valida en todos los salones De venta de 22 al 28 de julio O hasta votar esto Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Manteca, fe, harina y palmitos Yerba, mermeladas, cacao, picadillo Manteca, valla, arroz y armejas Sardinas y atún, choclo y lentejas Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Ahorra en Maxi Consumo Cacao Nesquik 360 gramos 1.549 con 90 pesos Gasosas Pepsi y Severa por 3 litros 1.999 con 90 pesos Shampoo y acondicionador Fluver esencial por 1 litro 1.779 con 90 pesos Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Oferta válida del 22 al 28 de julio de 2024 Un café para arrancar Un termo de mate para seguir Y otro más para llegar al final del día Dejá de estirarla Llegó el momento de cambiar tu colchón En Calm tenemos 30 noches de prueba gratis Y 15% de descuento Para que empieces a despertar mejor Es simple, es simple Chimolas tu onda, tu look es Chimolas diseño original Chimolas mochilas, Chimolas accesorios De noche o bajo el sol En todo momento déjate llevar Chimolas va con vos, Chimolas La música llega a todos lados Escuchándolos desde Paraná Los escuchamos todos los días Sobre todo, a donde vos estás Soy Ezequiel de Tigre Gracias por estar ahí del otro lado Y hacer el diálogo oral un poco más tranquilo Qué linda música, qué lindo escucharlos ¡Aguante la radio, vale! Estás en Vale 97.5 Sigue esa voz que escuchas Que viene desde adentro No es normal sentir Todo lo que yo siento Es el amor que me ataca Que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más Por el presentimiento de vivir Y amar, que es eso lo que cuenta Si sientes como un yo Derribaremos puertas Mírame, tal vez Si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes No dudes si te quedas Quizá no es hasta el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente Te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Salve corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay, pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo Y son la conjunción Entre concavo y convexo Y no sé si tendrán Nuestras almas un reencuentro Pero para mí Yo estoy al cien por ciento De pronto ¿Quién iba a pensar En enamorarse? Pero así es el amor Se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada Y un corazón flechado Siempre llega lo mejor Que es estar a tu lado Sí Quizá no es hasta el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente Te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Baila corazón Pero baila que te quiero Tú y yo Tú y yo No es cuestión de tacto Como has causado un pacto Fue cuestión de horas Si lo piensas ya me adores Mírame, tógame, amame, bésame Todo es culpa tuya Gritemos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre Tú y yo Talía, suena en vale 97, 5 Suena 11 y 5, chicos Estamos atrasadísimos Bueno, tenemos las claves del día Antes de las claves del día Quiero recordar que como falta Muy poquito para el portal Este es el momento Para que dejes el mensaje Del portal de las 11 y 11 Así se cumplen Y así los leemos Igual si no los leemos No pasa nada Pero ustedes escríbanlos Y audio me gustaría mucho Que dejen, viste Así nosotros no leemos tanto Bueno, Marcelo Tenemos que trabajar también Bueno, pero es lindo Escuchar las voces de ellos Ah, hay que lo que se cumpla Es verdad, es verdad Chicos, recolectores de basura Trabajan a reglamento Por protesta Siempre me llama la atención Que trabajar a reglamento Sea una protesta, viste Digo, debe estar mal el reglamento En la ciudad de Buenos Aires El gremio de los barrenderos Y los recolectores de basura Están trabajando con limitaciones Solo, comillas, a reglamento ¿Qué sería eso? En protesta por el mal estado De sus camiones Me parece que van así Tranqui, agarra una bolsita Y dicen Acá puso otra bolsita Te barro un poco Un poco para allá Acá puso otra bolsita Pero tenemos todo este contenido Pero sí Yo ya barría hasta la mitad De la... Ah Ya barría hasta la mitad De la cuadra Y viene un viento Y se lleva todo para allá Bueno, yo no voy a barrar de vuelta Yo ya lo doy por barrido Por ejemplo, esto que dice Mariano Es interesante Las bolsas que están fuera del container No las agarran Eso es una cosa que hacen ellos Habitualmente Bueno, metieron todo fuera del container La voy a agarrar Y no Tenía que estar dentro del container Disculpame Pero tienen razón No es mi área, te dicen Es en protesta justamente Por el mal estado de sus camiones Lo que se le pide a los vecinos Esto siempre Pero particularmente hoy Es que la basura La dejen los tachos Dentro de los tachos Y solo de 19 a 21 horas Que es el horario Para sacar la basura Claro Si vos sacás la basura A las 11 de la noche Ya va a quedar hasta el día siguiente Y se va a pudrir Ahí juntando mugre Después viene un perro La rompe Y ni hablar Si la dejaste fuera del contenedor Ni hablar Porque están quedando Muchos residuos En la calle sin recoger Y en el caso de que hoy llueva No sacarla hasta mañana En el mismo horario Eso es muy importante Hay gente que se lo olvida Yo no lo tenía tan presente Ahora empecé a ver propagandas de vuelta Que te dicen el horario Yo vivo en un edificio Entonces no es que me importa tanto Pero el que vive en casa A la calle Yo vivo en casa Siempre me acuerdo del horario En una época pensaba Que era solamente a las 8 Pero ahora me enteró Que es de 1921 Que podés sacar la basura Está bien Bueno Milagro en el desierto de Atacama A ver Marcelo Con la llegada de las lluvias A este desierto chileno Semillas que llevaban décadas O siglos inactivas Terminaron mostrando unas imágenes Que nunca se habían visto antes Bueno Acá es donde decimos Si vos podés conectarte Meterte en nuestro canal de Youtube Vas a ver las imágenes Que es impactante Bello Que divino Como una cosa violeta Como si fuera unas lavandas Desde raíz Que salieron Cuando lo ves a lo lejos Después cuando haces un plano cerca Es raro Es otra flor En el desierto de Atacama En el norte de Chile Es uno de los lugares más secos De la tierra Y ahí pasó esto Que ahora está repleto De suspiros Patas de guanaco O las celestinas Que son una especie De florcitas violetas y blancas Hermosa Es divino todo Y cerramos con esta Inter compra news Con la posible incorporación De las sociedades anónimas deportivas Esto quiere decir Que los clubes Se han comprados Por grupos inversores Una cosa que se está definiendo Empezó a correr el rumor De que el Inter de Miami Con Beckham a la cabeza Ante los directivos Podría comprar a Newells De Rosario Claro Porque ahí también está Messi En el medio Mirálo Messi ahí Esto es solo un rumor Pero la idea del equipo De accionarlo Del club norteamericano Sería Regalárselo a Lionel Messi En agradecimiento Por haber confiado en ellos Para el cierre De su carrera futbolística Beckham está como Enamorado de Messi ¿Qué le podemos regalar a Messi? Ay a ver Bombones no debe tener Un vino no sé si toma ¿Le regalamos zapatillas? No tiene un montón ¿Le regalamos qué? Regalemos a Newells Ah pero qué gran idea Le regalamos un club Qué generoso Beckham Beckham Si le haces esto Es un golazo Toma Messi Si tenés un club De media gancha Un club Todo para vos Estas fueron las claves del día Y se las hemos contado Santo pecado Santo pecado Santo pecado conocerte Santo pecado preguntarte Si viajas sola por la vida Si aceptas de inquilino entre tus brazos A este pobre pecado Abandonado Abandonado Santo pecado Santo pecado puede besarte Santo pecado hacerme adicto Al brillo que disparan tus ojos A tus manos investigando todo Al ruido que haces cuando consigues El milagro El milagro El milagro Santo pecado es el deseo Santo pecado tus caderas Y el vértice cálido y siniestro Archivo de mis fantasías Tan cerca siempre del cielo Y del infierno Y del infierno He tratado de encontrar la analogía Para ponerle algún nombre A este caos que has causado Que me gusta y me fastidia Y me ha dado por llamarle solo Santo pecado Santo pecado Y me das una razón para estar vivo Porque después tanto para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un reto Porque después me avientas al infierno Y digo que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado Santo pecado Conocerte Se ha abierto el portal 11 y 11 El portal de los sueños Queremos que se cumplan tus sueños Y arrancamos así Hola chicos Para las 11 y 11 Pido quedar estable En el consultorio Que es mi trabajo Gracias Saludos Dice Ali de Paraná Ojalá que sea así Ojalá Chicos Mi deseo para las 11 y 11 Es poder salir rápido del trabajo Porque quiero ir al cine Tengo un antojo de palomitas Que me muero Que gran deseo Que posible Ay ojalá que si Hola chicos Hola Habla Miguel De San José Entre Ríos Quería simplemente Dar gracias al universo Y a la vida Por haber encontrado A Pamela La persona más maravillosa Del mundo Que está junto a mi Realmente Me hizo muy muy feliz Y me hace feliz Que lindo No, está enamorado Felicitaciones Me encanta Para el portal de las 11 y 11 Mi deseo es que Flor Me mande saludos Hoy es mi cumpleaños Gracias Dice alguien que no firmaste Bueno, feliz cumpleaños Para vos que estás cumpliendo Y este ya es genérico Para todos los que cumplan Les deseo muy feliz cumpleaños De paso aprovechamos Sí, chicos Que este programa Nos siga alegrando los días Y me nos siga ayudando A salir adelante siempre Y que se cumplan Todos los deseos De esta comunidad Que se cumplan tus sueños Soy mi licenciada en nutrición Y mi deseo para el portal Es encontrar trabajo pronto Por favor Porque solo tuve eventuales Y algunos pacientes Particulares Pero bueno Necesito un ingreso fijo Besos Ay, ojalá que sí Un besito para vos Un ingreso fijo Que salga prontito Mi deseo, dice Isa Es buena salud y prosperidad Para mi sobrinita Que hoy cumple Una semana de nacida Ay, qué chiquitita Ay, qué chiquitita Un beso enorme Deseo para el portal De las 11 y 11 Saludo, trabajo, amor Para mis hijos Juan y Facu Y para mí Alejandra de Florencio Varela Para el portal de los deseos Sí Deseo que me siga yendo bien Como me está yendo a mí A mi familia Que a todo el que tenga Un deseo por cumplir Que se le cumpla así Y que pelee por ese sueño Chicos, un abrazo grande A los dos Gracias por todo Ay, un beso Me encantó Me encanta la gente Que es agradecida Con lo que tiene Como que valora un montón Lo que tiene Y súper cariñoso además Como lo dijo Divino Saludos de Neuquén Mi deseo para el portal Es por la salud de mi papá Que todo le salga bien Con el cardiólogo Que sea así Bueno, Lupita dice Chicos, deseo que me paguen Lo que me deben en mi trabajo Ya no me están pagando Desde mayo Y prácticamente Voy a trabajar gratis Y ojalá que te paguen Lupita Que te paguen Y consigues un trabajo Mejore lo posible Hola chicos Buen día Hablando de Flores Amarillas Mi deseo del día de hoy Es que Flor nos cante en vivo Flores Amarillas Sería un sueño hecho realidad Pero acabo de cantar Y que todos los sueños De los demás se cumplen Saludos chicos Diana Diana Ya se cumplió Porque lo cantamos recién No, no Lo cantamos encima La cantaste casi toda Sí, chicos Hoy es mi cumple Me deseo lo mejor para mí Hoy y siempre Dice alguien que tampoco afirma Feliz cumpleaños Los cumpleaños hoy No quieren decir su No quieren decir mi cumple Pero no te digo quién soy Bueno, todos los días chicos ¿Hay más mensajes? O digo lo que quiero decir Es lo que nos parece importante Porque lo del portal Es como una excusa en realidad Es decir ¿Qué es lo que vos querés en tu vida? ¿Estás yendo hacia esa dirección? ¿Estás trabajando para conseguir Lo que soñás? ¿O estás esperando Que pase como por arte de magia? Al escribirlo Al pensarlo Nosotros hacemos como ese ejercicio En comunidad De decir Bueno ¿Qué me gustaría? Lo escribo Pero no estoy haciendo nada Bueno, repensar y reactivar ¿No? Me parece un buen ejercicio Todos los días A las 11 y 11 Abrimos el portal de los sueños Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Hoy vivo el frío de la nostalgia Hoy tengo heridas como estrellas Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte O olvidarte O olvidarte Santo pecado Santo pecado Y me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y dice que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un rato Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo Verdades que te inventas Santo es el coraje Y pecado es el delirio De quererte para mí Santo pecado Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado conocerte Sembra una sonrisa Cosecha pura alegría Días y flores Hasta el mediodía En Vale 97.5 Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Y yo te veo Y no sé Cómo actuar Bebé Pa' conquistarte Que me pase En el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe Que esos oídos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien Con tu apellido Estoy esperando El primer descuido Pa' presentarte Como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien Con tu apellido Estoy esperando El primer descuido Pa' presentarte Como mi marido No has entendido Que No te va a tratar Como yo No te va a besar Como yo No está tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas Que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Seguramente Estarías bailando Hasta conmigo No como amigos No, no, no No, no No, no No te vienes conocido Tija, 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 tija Ahí estaba sonando Carol G Puesto número 4 El ranking vale Si antes tuvieran conocido Carol G Que tuvo una visita Después lo vamos a contar En tendencias En un concierto Este fin de semana Espectacular Ay, qué intriga Para que lo vean Igual está en nuestras redes Creo yo Bueno, dicho esto Vamos a escuchar mensajes de incidentes Con el calzado Comenzando ya Hola chicos Bueno, les cuento mi episodio con zapatos Una vez salí a bailar con mi primo Me puse unos borcegos Que no me los ponía hace mucho Un día de mucha humedad No sé qué pasó Pero cuando estaba por entrar el boliche Sí, me salió la suela del borcego Y bueno Borcego tractor Entré y me quedó la suela afuera Porque había mucha gente amontonada para entrar Y bueno Estuve toda la noche así Y salí del boliche Y nos reíamos con mi primo Porque la suela estaba literalmente tirada en la vereda La encontró Se recuperó la suela Se puede pegar No está mal Chicos Haber ido a trabajar Dice Majo de Benedetti Sí, a ver Haber ido a trabajar en pantuflas Porque me olvidé de ponerme los zapatos Correctos antes de salir Cuenta como incidente Cuenta perfecto Cuenta como incidente Y habla mucho de ella Sí Un montón Muchísimo Yo también una vez salí en pantuflas Pero fui al kiosco Y me di cuenta cuando estaba llegando al kiosco Y dije Buah, ya estoy En unas pantuflas densas Que eran tipo símil zapatilla Pero toda inflada Ubicás que en un momento Estaban como de moda Ay, sí Como toda amarilla Como con unos cordones de mentirita Eran enormes Como salir con dos patas de patodonas Qué raro salir con pantuflas, viste Aunque sea una esquina O un poquito Es raro La gente irá a trabajar Yo creo que Yo vivía en planta baja muchos años Y sentía como que la calle estaba ahí Ahí nomás Es muy del Después cuando vivís En departamento y ascensor Y todo Tienes un plazo Hasta que te das cuenta Que estás en pantuflas En pantuflas Claro, el otro día El otro día un amigo Que nunca había venido Lo dejó en el Uber A la vuelta de mi casa Y yo salí en pantuflas Del PH a la puerta A recibirlo ¿Dónde estás? Acá estoy ¿Dónde me dejó? Y era la vuelta Tuve que ir en pantuflas Hasta la vuelta Y después queda contaminada la suela para siempre Porque si la pantufla es una cosa interna Es una cosa que no tiene que tener contacto con la calle Las tiras también Las tiras, sí El sábado día del amigo No uso nunca zapatos de taco ¿Qué hago? Me pongo un zapato de taco Por seguro hermoso Se le despegó toda la suela Me queda en pata Se salió entera Así que Flor Entiendo con la contrafuerte Acá igual pusimos una encuesta en YouTube Hizo Manu hace un ratito ¿Qué dice? Dice ¿Suelen tener problemas con el calzado? Como diciendo esto es algo común Mucha gente puso Sí Vivo rompiendo zapatos 46% A ver Eso alto ¿Y el otro porcentaje? Y el otro no Nunca Cuido mucho mi calzado 54% Hoy coincide Con el sistema 54% de la 100% Sí Porque la otra vez Nos faltaba un 1% Estaba perdido en el éter Me ponía muy nervioso Que no sea el 100% la suma Chicos Buen día Soy Gabriela de Burlingham Mi recuerdo desastroso Con el calzado ¿Cómo dijo ella hoy? La chica Mi incidente con calzado ¿No? Que el título sería Mi incidente con el calzado Sí Tenía esas sandalias chatitas Que parecían como de madera Durísimas Yorre Lady Dice Lentes Divinas Entrando al sanatorio Taca 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 Iba a donar sangre Me tropiezo en la entrada Desparramada Terminé Vuelan los zapatitos Lentes por allá Sandalias por acá Un desastre Y después de que todo el mundo Me ayudó a levantarme Les digo Vengo a donar sangre Todos se me rieron Dice Un papelón Claro Como que es una forma Para todos Para decir Ayúdenme Porque miren O sea Me caí rodando Pero soy buena gente Vengo a donar sangre Mi mamá cuando Romeo Estaba recién nacido La fui a buscar a su casa Y ella de la emoción Y frené como Media cuadra más adelante Y ella vio Que yo estaba frenando De la emoción Tenía unos suequitos Con un taquitito así De madera Pero que no estaban Enganchados en talón ¿Viste? Y la veo Por el espejito Acá al costado Que empieza a correr Pica Pica Rebota Vuela cartera Suequito por un lado Suequito por el otro Los antiguos Que se yo Se cae Fue tan estrepitosa La caída Que yo me tenté No me lo perdona El día de hoy No me podía bajar del auto Porque me reía Y la quería bajar A socorrer La gente venía Uno le alcanzaba un zapato Otro otro zapato Señora, señora, señora No le pasó nada Igual era de la emoción De que estaba llegando Romeo Porque vos cuando sos Hija Y sos madre Al principio desapareces Claro Para tus padres Para mí Después Como que solo ven al nieto Yo no existía Qué duro eso Porque pasás de ser el centro De la existencia Con una panza A no existir Eso es psicológico A mí no me dolió Pero me causaba gracia Pero un poco sí A ver, Romy, ¿qué dice? Un poco No te importa No le importa nada Ahí, ¿tenés uno más? Hola, Marce Buen día Soy Lago de Floresta Quiero participar Por la orden de compras Así que les voy a contar Una vez Yo estaba en Córdoba De vacaciones Con mi pareja Me metí en un río Yo soy un poquito asquerosita Con el tema de qué piso Entonces me metí con las ojotas Y en una de esas Se ve que pisé una piedra O algo Me resbalo No me caigo Porque estaba dentro del agua No pasó nada Pero la que se fue Fue la ojota Porque salió flotando Salió a la superficie Y se fue Y se marchó Con el cauce del río Y nunca más la vimos Así que me tuve que volver Con una sola ojota No, mi vida Me encanta que dijo Quiero participar por primero Así que les voy a contar Como que ya Si no, ni les cuento nada No me voy a estar gastando Lo que más importa Es el premio Luz de Mar Vamos Perdió la ojota Puede pasar La ojota es muy traicionera Porque se va fácil A mí me las afanaron En las islas tropicales En Río de Janeiro Bueno, pero eso es otra cosa Marce Pero yo dejé la ojota Para ir a andar en kayak Unas ojotas hermosas Se usaban en esa época Que tenían dedos de colores Como estampados Ay, las modas son tan crueles Y eran tan lindas En Brasil no estaban De moda les encantaban a todos Cuando llegué no estaba mal ojota Tuve que volver caminando Descalzo Pero te afanaron las dos Las dos Y yo de ahí tenía que volver Al velero Del velero a no sé dónde Y después caminando Por la calle Río de Descalzo Todo en patas A las 7, 8 de la noche Ay, Marcelo Bueno, mi incidente con el calzado Es el título de la charla de hoy Te pasó algo con calzado Algún papelón Algún incidente complicado Lo contás Y te podés ganar Un premio hermoso Sí, 11-5-0050-975 Una hora de compra El luz de mar Indumentaria femenina Vale Un saludo a Sol Desde San Bernardo 24-7 Prendida la radio Les hablo desde Provincia del Chaco Son una excelente compañía Desde Canadá Existen un lindo día de casi verano Los escucho desde Bahía Blanca Saludos a todos los que hacen la radio Acá del lugar donde llegan las canciones Está Vale 97-5 Natural Life Es el pet shop Con el mejor surtido Encontré en los puntos de venta Y en la web de Natural Life El mejor precio y variedad Con Natural Life Podés ahorrar siempre Ingresá a www.natural-medio-life.com.ar Envíos a todo el país Natural Life Apasionados por tu mascota Apasionados como vos La batería es Williard Tu batería es Williard Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta De las principales marcas Por ejemplo 50% de descuento en Elite Pañales Pampers Y café instantáneo Dol 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, dulces y cervezas 3x2 en Villa Vicencio y Cuidadora Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas También encontrarlas en Coto Digital La tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida a su venta menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten Coto.com.ar barra legales Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día Poliana te acompaña En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas El consumo excesivo de galletitas, dulces y tal Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Algabo te trae una amplia gama de productos de cuidado personal diseñados para mimarte de pies a cabeza Conocé las líneas Skincare, Cuidado Capilar, Manos y Uñas que te harán sentir renovada y fresca Nuestras líneas de productos están clínica y dermatológicamente testeadas y no hacemos pruebas en animales Encontra todos los productos Algabo en los principales supermercados, perfumerías y farmacias del país y en tienda.algabo.com Mirá los nuevos shows y documentales de rock nacional en Flow, Guazones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes Disfrutalos desde donde quieras Encontra, viví y reviví Flow Marolio, le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mante y café Arita y palmitos Lleva mermeladas Lleva mermeladas Cacao picadillo Pate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Chuclo y lentejas Marolio, le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Disfruta unas vacaciones all inclusive en TRS Yucatán Hotel solo para adultos Piscinas exclusivas Piscinas exclusivas Restaurants a la carta Servicio personalizado a las 24 horas Sector VIP en la playa Beach Club frente al mar Y las playas más increíbles de la Riviera Maya Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza O en paladiumhotelgroup.com Por las promociones vigentes Ahora en Maxi Consumo Cacao Nesquik 360 gramos 1549,90 pesos Gasosa Pepsi y Severa por 3 litros 1999,90 pesos Shampoo y acondicionador fluver esencial Por un litro 1779,90 pesos Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en www.maxiconsumo.com Oferta válida del 22 al 28 de julio de 2024 Mañanas llenas de buenos momentos Días y flores Flor Bertotti y Marce D'Alessio En Vale, 97.5 Hoy hace mi voz gritando a la ciudad Pues nunca me habló de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho dolor en ti Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Y cada vez que disfruto De tu presencia La ausencia Hace brillar tu ausencia Cuando no estás Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Y por ti hasta matar Y por ti hasta matar Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Y yo no pensé que fuera a ser así Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Y eres tú Ricky Martin, bombón de azúcar 11 y 32 Lo rico que está el budín de mandarinas Que hizo la mamá de Fran Emi Sí, muy rico Me arrepiento de haber dicho Que compartíamos una rodaja mitad y mitad Era una porción, no una rodaja Porque me cuesta mucho Rodaja que sería, de salame, ¿no? No, una rodaja Pero de budín es que una porción Como una rodaja de budín Cortamos una rodaja de budín, digo yo ¿No dicen? ¿Rodaja de budín? Como una rodaja Una rodaja de pionón Una rodaja de budín Una rodaja de tarta Una porción también, bueno Porción puede ir también ¿El helado se toma o se come? Lo que vos quieras Comer Comemos helado, tomamos helado Yo digo más tomar que comer Pero en general Como no uso tanto el verbo heladar ¿El verbo? Heladar Toda la cuestión de los helados Viste que no soy tan de comer helado yo Ah, porque vos no sos Todos los que serías helado Es lo tuyo Vamos a ir nosotros ahora Con las tendencias ¿De qué se está hablando? Arrancamos con Gran Hermano A ver Porque invitados a un programa de televisión en Uruguay Quedó un poco confusa La idea de lo que Nicolás quisiera hacer Con toda la experiencia Adquirida en la casa ¿Tuviste tiempo, Nico? Como de pensar Bueno, acá a largo plazo ¿Qué te gustaría? Vos dijiste que querías dar charlas ¿No? Sí ¿Por qué? Eso dijo A mí me encanta, Nico Yo te re voy Pará Porque escuché otra cosa Ah, entendieron otra cosa Claro Yo también Esperá Yo también Yo también escuché otra cosa Ese es el Manuel Tienes un momento Emanuel ¿Podés decir que escuchaste? O sea Charla No, no, no Charla Te malabaste las orejas Mira la vida Una cosa No estamos dentro de la casa Nos bajan el programa No, no Perdón Es culpa de Manuel Ah, escuchó Vos dijiste Otra palabra Quisiera a las experiencias Hacerles el amor Ponele Que raro Lo que escuchamos A primera escuchada A todos A primera huida Y claro Como no tentarse En un momento así Como le pasó a Emma Que estaba ahí A Flor Los otros dos ex participantes Gran hermano Que estaban presentes Y entendieron una cosa rara ¿Qué decís? Me río, disimulo ¿Qué le está preguntando? Como que escuché Dar charlas Bueno, son tendencias chicos Oriana y Vivala Ay, la boda del año Hasta lo que va del año Porque sin duda Fueron el evento Del fin de semana Y las imágenes De los looks Que llevaron los invitados Ay, ya cantando para siempre Se viralizaron Por todos lados Sobre todo La de los jugadores De la escaloneta Mirá Katy Mirá que linda que estaba Katy Ese vestido es un fuego Ah, mirá de azul El pelo suelto Eso nos había contado Todo en la escena Que yo no podía contar nada Iba a estar con el pelo suelto Mirá la Emilia y a Duki Estuvieron Anda diciendo Los que estuvieron ahí Que vas viendo Emilia y el Duco Estaban muy lindos Los dos Muy pintones Todo como muy arriba Muy de etiqueta Ahí está ¿Paredes? ¿Paredes ese? Sí ¿Paredes? Que ahí fue que una periodista Le empezó a hacer una pregunta Y se bloqueó Porque se ve que le gustaba mucho a él Y empezó a tartamudear Y decirle Sí, sí, sí Ay, me olvidé la pregunta Y todo lo que es No sé si fue ahí Pero una pregunta Todo lo que es Te quería preguntar Con respecto al vino Al vino Y la... Bueno, me olvidé la pregunta, chicos Y él se tentó Y todo lo demás Porque se ve que quedó enamorada En los ojos Como que él estaba muy cerca Y él la miraba Y ella se enamoró Guau Ahí está Enza Fernández También Con la mujer mostrando El vestido de espalda Estefi Reutemann Y Ricky Ahí están los dos también Como muy de gala Muy lindos todos Qué lindo arreglarse tanto Alguna vez, ¿no? Claro, una vez por lo menos Y ellos serían como Nuestra aristocracia Es el evento del año, quizás ¿La aristocracia ¿A qué se denomina? A la familia Legrán, por ejemplo Para mí es nuestra aristocracia Viste que no tenemos reyes nosotros Claro Cuando hay una cosa así Es como el evento del año O sea, Mirta sería nuestra reina Genia Y de ahí ¿Y quién sería nuestro rey? ¿No tenemos en este momento? No tenemos rey ¿Quién sería nuestro rey? No se me ocurre ¿Quién sería nuestro rey? Una época Una época era Tinelli, poner Ahora no es más No, ahora no es más Nuestro rey Tinelli Me parece Vamos a pensarlo Qué linda esta versión Que cantó Oriana Un tema de Benja, Amadeo Que hace Oriana Bueno, también fueron virales Eso fue re lindo Eso es muy lindo Una foto de ella de chiquitita A la que ella le dedicó un posteo Dijo El día de ayer Se lo dedicó entero A la nena de la segunda foto Y es ella en la misma posición De chiquitita disfrazada de novia Hermoso eso Hermoso Me encantó Bueno, fueron virales también los regalos Los souvenirs de Tinelli y de DePaul Por ese reencuentro que muchos esperaban Ah, no, no, no Para, para Estoy mezclando todo Porque me comí todas las comas No, pero está bien, eh Fueron virales los regalos Sí, los souvenirs Y Tinelli y DePaul Por ese reencuentro que muchos esperaban Y también la carta que Katy le dedicó a Ori En Instagram Qué hermosa esa carta también De la cual esto Ah, no la leí Y es Bueno, ahora no la tengo yo a mano Para leerla toda Pero es re linda La verdad que es hermosa Me encanta ver esas cosas y llorar Sí Me emociono siempre Sí, de esa carta estuvimos hablando bastante Antes de la boda Me dejo tocar Me dejo tocar por todo lo que pasa en Instagram Sí Ella dice que lloró Lo único que tengo para contar Que nos contó en el chat Es que no paró de llorar Que era una canilla abierta todo el tiempo Es que sabés qué emoción Qué lindo Bueno, hermoso Felicidades para los chicos Todo el casamiento de Ori y Vivala La verdad que Bello, bello, bello Nuestro beso enorme Para nuestra amiga Katy Full Lopes Un beso gente para toda la familia También es tendencia a Maya Montero Te lo contaba hoy tempranito Porque la ex oreja de Van Gogh O quizás no tan ex Porque se habla de un rumor de reencuentro Volvió a pisar un escenario Fue en el estadio Santiago Bernabéu De la mano de Karol G Miren esto y escuchen Qué hitazo es este, eh Que voz tan característica tiene ella, viste Amaya Montero Es increíble Hermoso Fue sorpresa para el público español Imaginate lo que significa una reaparición De Amaya justamente para el público español Que pudo delirar cuando las vio juntas Karol y Amaya cantaron rosas Una de las canciones, si no la más linda De la oreja de Van Gogh Y encima con Karol G Que es una diosa absoluta Ay, la amamos a Karol Bueno, 15 y 6 también es tendencia Con esta cerramos ¿Por qué? Porque un apostador Acertó los 6 números de la revancha Y ganó, escuchate esta ¿Qué? Más de 2.134 millones de pesos ¿Qué impuesto, no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2.134 millones de pesos? Millones de pesos En dólares Es eso ¿Por qué pasamos todo a dólares? Qué pesados Bueno, no lo pasemos Bueno, es así un poco Pero ya es un montón 2.134 millones de pesos ¿Qué haría con tanta plata, Marcelo? Yo no dejaría de trabajar No, yo tampoco Me quedaría con las cosas Que me dan mucho placer nada más Vengo a hacer el programa Y alguna cosita más nada más ¿El guiso de tu mamá? No, pero eso no es trabajar Me quedaría a nivel laboral Ah, haciendo con cosas Claro Haciendo esto Y tendría consultantes Que en unos horarios Muy restringidos Menos tiempo decís Yo para mí a las 12 te tenés que ir Y hay que terminar el día Terminás el programa y te vas Voy al cine, al teatro Voy al cine, al teatro Voy al cine, al teatro Voy a cenar Vamos a cenar esta noche, chicos Invito yo Invitar, invitar, invitar Yo también me gastaría toda la plata invitar Qué lindo Bueno, estas fueron las tendencias, chicos ¿Los números son? No A verlos 7, 9, 15, 19, 29 y 33 Esos fueron los ganadores 7, 9 Para mí estarían como muy cerquita Yo no los hubiera jugado Muy cerquita no lo he elegido Por eso sé que ganó tanto 15 y 19 También muy cerca Es como casi el, bueno, 29 y 33 La mayoría de la gente que gana esta fortuna Generalmente lo jugó toda la vida La misma combinación Hasta que un día salió ¿En serio? Muchas veces pasa ¿Este será uno de los casos? No lo sé Me hubiera gustado saber eso Siempre preguntas que no podemos responder No tienen respuestas Estas fueron las tendencias Y se las hemos contado No me digas que piensas en él Baby Y con lo mal que te fue Maluma, baby Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que sacas el clavo Y dile que se goda Maluma, baby Yo llevo la cuenta Hasta la quinta vez Pero yo no entiendo ¿Por qué no lo ves? Tú estás demasiado buena Para besar con él Demenda mujer Para besar con él Y si te busca La cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana Vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa que se clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dime, dímelo, dímelo, mami Por ese cubo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga Cuando tú te vengas Sincerita Dale a no te regalo Me salame Ambos sabemos Que no te tutelar Yo tengo claro Porque no estás con nada No me digas que no te enamoro Si te ríes Que dame que toco Cuando se toco Toca besarte el lento Si se ballina por ahí Viene Tatiana Esta Susana Yo la he visto bien de dolcha Ahora toda quiero ser su esclavo Y darle clavo Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa que se clavo Y dile que se joda Dile que se joda Que tú no no te brota Y dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Dile que te vas conmigo Por ahora, baby Andamos en un phantom Que no es el carro Ross Royce, baby Que esta mañana Florezca en cada canción Villas y Florezca Quisiera quedarme contigo La noche que sea necesaria Pa' ver tu carita Toda la mañana Como en secundaria Uy, estoy dando tus besos Ay, qué rico tus besos Yo ya quiero más de eso Y son de mi amado Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Desde que yo te vi Ando loco por ti Yo solo pienso en vos No me acuerdo de mí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby No me miraste Ni me flechaste Y ahora los planes son mejores de ando Porfa, nunca te vayas Saquemos boleto directo a la playa Bañarnos juntito, quitarte la toalla Tu cuerpo tonfa Baby, porfa, no te vayas Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Desde que yo te vi Ando loco por ti Yo solo pienso en vos No me acuerdo de mí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Quiero tenerte sola Este jueguito a mí me descontrola Yeah, yeah, yeah Porque tú eres romántica Un poquito dramática A veces me la complica Pero son los que me gustan Y no sé lo que tienes tú, ey Pero es que me encantas tú, ey Cuando se apagan las luces Baby, como tú te lo sé Quiero volverte a ver Y sé que en el fondo Tú quieres también Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño como Y ahora que estás aquí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Y suena y suena, mía Ay, ay, ay De Argentina Ay, ay, ay Y me miraste Y me miraste Estuvieron los mías en el casamiento también Los vi a los dos Sí, los vi Al Maxi y a Laguz Sí Y... ¿Quién más estaba acá? Roger King ¿Quién es Roger King? El que viene el miércoles A charlar con nosotros ¿Viene a charlar con nosotros? El miércoles viene a presentar esta canción Me gustan todas Me gustan todos Junto a Luc Ra Espectacular Luc Ra fue uno de los shows que hubo en el casamiento Hubo mucha cumbia, dicen Hubo algo más que ahora no me acuerdo Pero Luc Ra estuvo en el show Bueno, esta canción Me gustan todas Sí La vino a presentar con nosotros el miércoles Luc Ra No, Roger King Al estudio de Vale 97.5 Me encanta ¿Qué look traerá? Porque viste que él es muy de lookiarse Lo traerá vino rarísimo ¿Te acuerdas? Vino todo vestido de blanco Con un sombrero Con un sombrero Y como con una chalina Chalina Como un equipo de fútbol, me parece Lo esperamos Ojalá que no nos venga con ropa repetida No, no Que nos traiga un outfit nuevo A estrenar Nosotros probablemente Rusher King A mí me gusta decirle Rusher King O es Roger King No, es Rusher King Siempre me equivoco A vos te gustaba decirle como le decías Roger King Es Rusher King Pará Que tenemos una encuesta vigente Nos decía Manu Sí En nuestro YouTube Para elegir al rey de Argentina Claro, porque decíamos nuestra nobleza Mirta es de nuestra nobleza Sí Nosotros que no tenemos reyes Esta es nuestra aristocracia Sí Y el rey Es Messi, chico Es Messi ¿Cómo no lo apeló? Si me ocurrió Igual que puso Manu en la encuesta Puso Messi o Ricky Ford Que era muy Me gusta la discrepancia Es muy argento todo Es así Vamos de una punta a la otra Y es más El rey tiene que ser Messi Que podía haber sido Con el tobillo hinchado En patas Así Así, no No impecable No impecable Con un traje Dolce Gabbana Así que ¿Quién más podemos meter En nuestra aristocracia? Porque ahora Tenemos que escuchar Muchos mensajes Hace dos años Que estaba de novia Iba a conocer a toda la familia De mi novio En la fiesta de 15 De su hija mayor Me voy a la tiendita De la parroquia Que venden usado Compré unos zapatos Bueno, me los puse Todo bien Perfecto Llevo a la fiesta No conocía a nadie Él no estaba Porque llevaba con su hija Ya vine tres, cuatro pasos Me siento en la mesa Bueno, ya llegó él Me voy a parar Para ir al baño Se me rompe la tira del zapato A lo cual Seguí quedando al baño Vuelvo Me senté en la mesa Y nunca más me levanté Dijeron Qué quietita Qué mala onda No se levantó a su lugar A nadie Sepan que Ella estaba con el zapato Roto Vamos a reivindicarla Hoy acá Zapato roto Zapato roto Con esa facha ¿A dónde vas? Soy Lu Tengo varias Con los zapatos Soy muy despistada Me fui a trabajar un día Con una zapatilla De cada una Eran distintas Una azul y una gris Salí dormida Y otra Bueno, era adolescente Estaba un poco Pasada de copas En el boliche Me saqué los zapatos Y pusimos toda la ropa En el centro Para bailar Y cuando me fui a mi casa Me fui descalza Porque, no sé No encontré nunca más Los zapatos Les mando un beso Bueno, también podría haberse llevado Los dos morcegos De un señor Que estaba ahí Me había puesto unos suecos Hermosos Que los había teñido Y tenía que pasar De un lado de la estación De Bursaco Hacia el otro Y había llovido tanto Que se había inundado Todo el paso nivel Cuando salí de pasar Obviamente se me mojaron Los zapatos Hago el primer paso Y me queda Todo el piso negro Se me fueron destiniendo Y así hice Dos o tres cuadras Dejando la huella De la teñida Del zapato Más vale no cometer Un crimen Con esos zapatos Porque vas dejando La huellita Es muy claro Que sos el asesino Yo que estoy viendo Todo el tiempo Muertes y asesinatos Con Dexter Estoy viendo la serie Solo pienso En qué momento Van a venir a matarme Claro Viste que uno se sugestiona mucho Me pasa eso mucho Cuando salgo del cine Que todo un rato Pienso que lo que pasaba En la película Ahora el asesor se abre Y sale Claro Chicos Después seguimos Cus unos mensajitos Porque ahora tenemos que pasar A toda la información De el mundo del tenis De la mano de Quique Cano Hola Quique Hola Flor Marce Muy buenos días Esta va a ser una semana Con mucha actividad Para los argentinos Se juegan los últimos Dos torneos Sobre polvo de ladrillo Que están previos A lo que serán Los Juegos Olímpicos De París 2024 Y uno de ellos Tiene una historia particular Kisbul Kisbul se disputa en Austria Es una zona un poco alta Una zona donde Siempre los jugadores Van y se sacan fotos Con las vaquitas Que son Digamos La imagen del lugar Y es una zona realmente Muy linda Pero la historia Tiene que ver Con Guillermo Vilas En el año 77 Guillermo Vilas Comenzó a ilvanar Siete títulos consecutivos Incluido Roland Garros En el medio Porque el calendario Era otro Se jugaba de otra manera Y Guillermo Ganó siete títulos consecutivos ¿Saben lo que es eso? Son siete semanas Más un gran gran En el medio Son nueve semanas consecutivas Con triunfos Para Guillermo Vilas Y todo comenzó En Kisbul En este torneo Donde van a jugar Seis argentinos Y donde Uno de los preclasificados Sebastián Baez Defiende el título Conseguido El año pasado En UMAC En Croacia Va a haber Otros cinco argentinos Jugando ese certamen Y uno ya ganó ayer Camilo Hugo Carabelli La historia Camilo Hugo En realidad Tiene que ver Con su próximo rival El ruso Andrei Rublev Rublev Recordarán Perdió en Wimbledon Frente a Francisco Comezaña ¿Sí? Que fue la historia De Francisco Y la semana pasada También Rublev Jugó frente a otro argentino A Thiago Tirante Y también perdió Y ahora ve por tercera vez Consecutiva En los últimos Tres torneos Andrei Rublev La bandera argentina Porque va a enfrentar A Camilo Hugo Carabelli El que se quema con leche Claro Cuando ve La vaca Llora El duro revés Para Rafael Nadal Así ha perdido una final Que la debió haber ganado Ahora se fue a entrenar Para los Juegos Olímpicos Abrazo Y la seguimos mañana Abrazo Quique Cano Un besote Qué suerte que le salió El remate de la frase Viste que a veces Te metes en la frase Y no te acordás del remate El que se quema Con leche Eh No sé Que amanece más temprano Quique tiene este auspicio En Medife Cuidamos tu salud Y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan low cost del mercado Con atención en los centros de salud Más importantes por zona Como el sanatorio Finoquieto En Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un costo Que te da tranquilidad Asociate hoy En medife.com.ar Con descuento por un año Medife Estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Escuchas Días y Flores Estás en Vales 97.5 ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son bonitas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamme por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Hasta el martes en Coto tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas Por ejemplo 50% de descuento en Elite Pañales Pampers y Café Instantáneo Dolca 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces y cervezas 3x2 en Villa Vicencio y Cuidadora Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos espumantes y champaña También encontrarlas en Coto Digital La tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en Coto.com.ar barra legales En tu baño En tu cocina En tu vida En tu vida Llega el corazón Seguinos en Instagram Estrella de la noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella A toda hora Estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, asociación El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Las cosas más sencillas De la vida Son muy importantes No se olvidan La pasan el domingo A la alegría Y el aroma a pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto vende Molto Siempre junto a las familias argentinas Decile hola A una nueva manera De tomar yerba mate Con hierbas Decile hola A las hierbas reales Que vas a ver Apenas habrás el paquete Decile hola A un sabor 100% natural O mejor decile Buenas y santas Si Démosle la bienvenida A una yerba mate Con hierbas reales Y nada más Nueva yerba Buenas y santas Lo natural Se nota Turrón Alcor El es la que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El es la que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Alegrías y canciones Días y flores En Vale 97.5 Por amarte así Este es mi fortuna Ese es mi castigo No sabemos de lo que está ¿Será que tanto amor Acá está prohibido? ¿Estará prohibido? ¿Tanto amor? Mirá que bueno lo que dice Esto es demasiado Por amarte así Cristian Castro Que queremos Lo estamos usando de cortina Para agradecerle a las chicas De Bella Lágrima Fans Club de Cristian Castro Que está en la puerta Sí En el Día del Amigo Saludamos a todo el equipo de Vale Gracias Por hacer que nuestros días Sean más felices Con la música de Cristian Castro Que tengan un excelente día Feliz del Amigo Posdata Nos dicen la canción de Cristian Esta mirá está que sonar Por amarte así Por amarte Abrazo grande Bella Lágrima Que están acá en la puerta Te están esperando Mandaron esto Yo ya hice foto con ellos Mandaron lapiceras y comida Ay que rico Gracias chicas Esto para repartir Acá entre todo Son como unas donas Me parece a mí Son dulces o saladas Yo me sé que eran Pelotitas de queso Bañadas con cheddar Y Marian dice que son Donas dulces Bañadas con glaseado Esa era cuestión de probarlo Lo llamaríamos a Marian Para probarlas al aire ahora Pero se nos hace tarde Reparate una Marian Para venir un ratito a probarlas Chicos Hay tiempo Chicos Tenemos que decir El ganador Ganadora Del premio del día de hoy Que es una orden de compra De Luz de Mar ¿Quién ganó nuestro premio? No te puedo decir Mariela Soledad Rodríguez De San Miguel En su mensaje de voz Nos había recomendado Hacer canje por las zapatillas De zapatillas gay Me dio un canje y listo Me dijo Claro Para tirarla Como viste que era El inconsciente colectivo Estaba esto que nosotros decimos Ah bueno no No se soluciona Parece que tienes poca solución O mucha paciencia Si La verdad creo que si Estamos pidiendo cosas de canje Que no están apareciendo No estaríamos funcionando Chicos Se ganó la orden de compra De Luz de Mar Indumentaria femenina Luz de Mar presenta Su nueva colección Otoño-Invierno Enjoying New Journeys Una propuesta pensada Para acompañar a la mujer Durante todo el día Con sus líneas de ropa Street, Active, Homewear Y pijamas Además en Luz de Mar Encontrás trajes de baño Todo el año Que genial eso Si Te esperan en nuestros locales De Capital Federal En la Costa Atlántica En Rosario O en www.luzdemar.com.ar Gracias Luz de Mar Es el premio que ya Mariela Soledad Ya llega Bruno Aversano Con Valentonados En el staff quienes estuvieron En la operación técnica Romy Casanova Bravo Romy Con toda su luz De su sobrenombre Indiminutivo de Romy Que es dulce y amoroso En la producción Mariano Tavares Y Fran Ledesma En la edición Cristian Gutiérrez En el streaming Manu Calvo Muy activo Manu Muy activo está En las redes sociales Gise Franchino Vía remota La extrañamos hoy Está arriba igual Va, viene, va, viene Va, viene Está trabajando en algo Que pronto van a ver Imágenes en las redes de Valle Con sus jefes En la musicalización Majo de Benedetti Que salió a un pantuflas A caminar por la calle Y que me dijo Si las zapatillas Están medio medio Regálamelas Vámelas Tíralas con paramilado Son 39 Parece que le gusta El número Sí En la coordinación general ¿Quién les habla? Marcelo D'Alessio Y Javier Faria Y nosotros acá En la construcción Florencia Bertotti Y Marcelo D'Alessio Volvemos mañana martes Marcelo A las 10 de la mañana Te espero acá Para jugar Para arrancar el martes Con una sonrisa Hasta mañana Que le tengan lindo día Chau chau Días y flores Días y flores